Y de cara a la cumbre de los países no alineados que va a celebrarse como bien escuchábamos hace unos minutos en Isla Margarita, donde ocurrió el cacerolazo en contra de Nicolás Maduro, donde también se le impedía la entrada a Enrique Capriles Radonsky hace unos días atrás, no se le dejaba salir desde el aeropuerto. Allí va a celebrarse esta cumbre, ya que mencioné a Capriles. Hizo un llamado a los embajadores que asistirán al evento político en la isla a no hacerse partícipe de lo que asegura será un show que quiere montar el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy en el aeropuerto de Margarita. Por su parte, el periodista Leonardo Padrón, escritor, también se refirió al tema de la cumbre de los no alineados. En su cuenta de Twitter escribió. Margarita vivirá en sus narices el derroche del gobierno de Maduro con sus invitados mientras la isla va de penuria en penuria. A esta hora quiero darle la bienvenida a Azrubal Aguiar, abogado, constitucionalista, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Azrubal, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idaña. ¿Cómo estás? Yo creo que pudiéramos comenzar por preguntar, en medio de la crisis por la que atraviesa Venezuela, una crisis humanitaria que evidentemente no se puede ocultar, ¿se justifica esta cumbre en Isla de Margarita? ¿Se justifica el gasto que esto involucra? No, eso es un acto absolutamente inmoral. En el fondo es propio de las dictaduras que viven justamente de pan y circo. Un gobierno democrático, responsable, sensible socialmente, es incapaz justamente de promover una reunión o encuentro de esta naturaleza en las circunstancias que vive el país, a menos que fuese un encuentro para tratar de resolver problemas vinculados a la cooperación y la ayuda humanitaria para con la propia Venezuela. Pero esto ciertamente es pan y circo y esto es propio de las dictaduras que están avanzando hacia sus estados de mayor putrefacción y en sus procesos de derrumbe, ¿no? O esto, Azrubal, es un encuentro para apuntalar, apoyar de alguna manera a Maduro, a Nicolás Maduro y a las versiones de conspiración y de golpes de Estado, etc. No, 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 es que en el fondo las reuniones adquieren importancia por los visitantes, ¿no? Y tenemos entendido que ciertamente va a ser una cumbre de embajadores, no es una cumbre de jefes de Estado, que pudiesen acudir masivamente para tratar de entender y conocer lo que ocurre en Venezuela, ¿no? No, puede ser una cumbre de los no alineados dentro del marco de Naciones Unidas, pero ciertamente si lo que van son funcionarios diplomáticos, ese es el mayor acto de desprecio que debería justamente leer diplomáticamente el gobierno de Nicolás Maduro. Azrubal, ayer se cumplieron 15 años de la Carta Democrática Interamericana. A propósito de eso, se publicó en el diario El País, por cierto, un artículo de Luis Almagro, hablando de las circunstancias en que fue creada, y de cómo en este momento la Carta Democrática tendría que aplicarse a Venezuela para reconstruir el sistema democrático. Lo mismo decía hace unos minutos, en la parte anterior del programa, el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, que fue entrevistado por Diana Castañeda en Washington. ¿Vigencia de la Carta y posibilidades de que para Venezuela sea una salida? Mira, la Carta está vigente en todos sus términos. Esa Carta no es un mero accidente que haya tenido lugar el 11 de septiembre de 2001. No puede arguirse que fue aprobada, recuerdo, bajo aquel ambiente un tanto particular con la caída de las Torres Gemelas. Ese es un documento que es el producto de una evolución paulatina en la doctrina democrática regional que parte de la Carta de Santiago de 1959. Ya en aquel momento, cuando se crea la Comisión Interamericana de Derecho Humano, se decía que ciertamente se habían superado las dictaduras militares, teníamos gobiernos civiles electos por el pueblo, pero ello no bastaba para que se afirmasen como verdaderos gobiernos democráticos si en ellos no había respeto a los derechos humanos, adhesión y respeto por los funcionarios y los poderes públicos del Estado de Derecho, o sea, sujeción de ellos en su comportamiento a las normas constitucionales y legales, si no hay separación e independencia de poderes, si no hay elecciones limpias y transparentes, confiables, competitivas, si no hay pluralidad de partidos políticos, si no hay libertad de prensa. Todo eso se decía en el 59 y se repite en el año 2001. ¿Por qué razón la OEA hace esa reiteración? Porque estaban los presidentes de aquel momento frente a un fenómeno inédito en la región, justamente el caso de Alberto Fujimori, un presidente civil, rector universitario, que es electo mediante la votación mayoritaria de su pueblo y que en ejercicio de su mandato simplemente trastorna todas las virtudes y valores. éticos y prescriptivos de la democracia. Entonces decía, bueno, esto es algo nuevo, ya no se trata de golpes formales de Estado, sino de involuciones de los sistemas. Y el primer hijo de esa experiencia es justamente Hugo Chávez Frías, que llega por la vía electoral, con legitimidad de origen, pero con una legitimidad de desempeño totalmente comprometida. Debería ser quizás una acutación y daña, y es que muchos se preocupan porque no ven al órgano político de la OEA cohesionado alrededor de la aplicación de la carta. Eso fue así durante la administración de Insulsa. Durante la administración del presidente Gaviria, esa carta fue aplicada con motivo de los hechos que ocurrieron en Venezuela el 11 de abril. Y justamente varios expresidentes de los que hoy en día integran al grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, recuerdo el caso de Miguel Ángel Rodríguez, tomaron el liderazgo de hacer valer la carta para que Venezuela no tuviese una solución militar o de fuerza frente a su crisis política. Y en aplicación de la carta, César Gaviria justamente arbitra, actúa como mediador para alcanzar el referendo revocatorio que se realiza en el año 2004. Pero de allí a acá, los gobiernos han enterrado la carta justamente porque en su mayoría pasaron a ser adeptos al socialismo del siglo XXI. Pero debo salvar la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido condenando a gobiernos por violación de la Carta Democrática Interamericana en términos jurídicos, fundamentalmente al gobierno del Ecuador. O sea, la Corte... ¿No se pronuncia la OEA donde se firmó la carta pero se pronuncia la Corte? Se ha pronunciado la Corte porque la Carta Democrática Interamericana se entiende como una interpretación auténtica de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cuando hay violaciones de derechos, sea de la libertad de expresión, sea destitución de titulares de poderes públicos, sea prohibiciones de derechos de tránsito, de nacionalidad, siempre se analiza por la Corte el contexto democrático dentro del cual ocurre esto. Y en el caso de Ecuador, que había cerrado la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia por vía totalmente heterodoxa, mediante un proceso constituyente sin darle derecho a la defensa a los jueces destituidos, bueno, la Corte aplicó en ese momento la Carta Democrática Interamericana para condenar al gobierno del señor Correa. Ahora, Drúbal, el secretario general Almagro presenta un informe sobre Venezuela e invoca la Carta. Desde allí hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué estamos? Es que el artículo 20 que fue invocado por el secretario general Almagro implica el inicio de un proceso. El artículo 20 lo que prescribe es que en los casos en que existan alteraciones graves al ordenamiento constitucional y democrático de un Estado, el Estado, cualquier Estado o el secretario general de la OEA puede pedir al Consejo Permanente que se reúna con el propósito de presentar un informe acerca de esas alteraciones graves y someterlas justamente a evaluación de los gobiernos. Concluida esa evaluación, que allí es donde ciertamente se encuentra en este momento el Consejo Permanente, le corresponde al Consejo tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Bueno, mire, vamos a poner en marcha algunos mecanismos de carácter diplomático. Pongamos el ejemplo de la visita que hizo a Venezuela el secretario general Gaviria que se encaló en Venezuela durante varios meses hasta ayudar a resolver la crisis de consumo al presidente Jimmy Carter. Bueno, algo de eso podría disponer la OEA. Y luego, si Venezuela no cumpliese con las recomendaciones que se le hacen, con la facilitación que predique determinadas medidas necesarias para restablecer el orden democrático, es cuando se aplicaría el artículo siguiente que prevé justamente una reunión de cancilleres para expulsar al país que se encuentra alzado contra el orden constitucional y democrático, expulsarlo de la organización de los estados americanos. Ahora, entiendo que la OEA ciertamente se dio como una suerte de timing de tiempo porque llegaron signos o informaciones cruzadas al propio seno de la organización en donde se decía espérense un momento que el gobierno y la oposición están conversando y para ello está colaborando directamente el presidente Rodríguez Zapatero de España. Pero, pero, Azdrúbal, cuando se habla cuando se habla de este diálogo y cuando se pide pero de qué tiempo estamos hablando si lo que se ha visto en las últimas semanas es una represión agudizada es decir, varios líderes de voluntad popular han sido encarcelados a otros se les está buscando y además ahora se ha detenido también a Braulio Jatar el periodista de doble nacionalidad aunque hoy la Cancillería venezolana emite un comunicado pidiéndole a Chile respeto porque Jatar sería venezolano y habría cometido un delito que nadie sabe cuál es hasta ahora es decir, ¿de qué diálogo? No, no, no en eso estamos totalmente de acuerdo y por eso yo señalo que llegaron señales lamentablemente de distintos sectores a nivel nacional entre ellos de la oposición haciéndole entender a los estados que bueno que no que las cosas se estaban comenzando a arreglar en Venezuela y en eso contribuyó de manera pérfida porque hay que decirlo de esa manera el señor San Pérez el señor Zapatero el señor Fernández el señor Torrijo quienes tenían interés y todavía tienen interés simplemente en el sostenimiento del gobierno de Nicolás Maduro y en su prórroga hasta el final de su mandato esa es una verdad palmaria ahora el secretario general de la OEA ha venido dando señales claras y contundentes ahora él requiere obviamente para que se adopte una primera decisión un voto mayoritario dentro del consejo permanente me imagino que él estará necesariamente evaluando con aquellos gobiernos que son más sensibles a la temática habrá otros que no lo son tanto y hay otros que como comentan algunos analistas simplemente se están mirando el ombligo porque tienen problemas internos tan graves que no tienen el tiempo para ocuparse de la situación de los vecinos ya Brasil por lo menos superó su crisis veo a Colombia todavía enmarañada en el tema de su referéndum interno y obviamente la visual hacia Venezuela se debilita son cosas que necesariamente tiene que evaluar la propia organización pero debo decir en beneficio de Almagro caramba que es realmente como lo había dicho en algún momento el presidente Mujica que él era un esclavo de los principios y ciertamente lo ha demostrado ha estado allí presentando denuncias y quejas permanentes sobre la situación de persecución política y de arbitrariedades que ha venido incrementando el propio gobierno venezolano en su desempeño antidemocrático así es Asdrubal como siempre te agradezco mucho estos minutos con nosotros en NTN24 gracias a ustedes y gracias a ti en lo particular y Daniel buenas tardes